Hola amigos de Comando, en el video de hoy les vamos a mostrar la réplica EG de la serie SG de ICS. Podemos apreciar la caja, los dos modelos que les vamos a presentar es la SG552 Comando y la SG551 Swat. Podemos apreciar que la caja tiene una presentación muy buena, buena impresión en sí como todos los productos de ICS. Tiene la réplica, se entiende el peso, se siente sólida, tiene buen peso, es full metal, tiene markings licenciado de SIG, el cuerpo superior e inferior es de metal estampado, igual que en la versión original. Vemos que tiene riles laterales, inferior en la punta, culata legable y un seguro para poder producir el tamaño de la palanca. Por ejemplo, en la punta de ICS, vemos que la palanca de ICS rojo tiene un sistema que queda atrás y nos deja descubierta la UNIOSCO PAP para su duración. Para liberar la palanca de ICS rojo tenemos esta palanquita, la tiramos hacia abajo y se vuelve a cerrar la cámara. La mira delantera y trasera, completamente metálica, tiene el punto blanco para ayudar a la posición. La gracia de estos modelos en realidad es que tienen el guardamonte abatible para ambos lados. Eso tiene una función para poder permitir usar guantes gruesos o cuando uno simplemente quiere liberar el gatillo para poder usarse con más facilidad. El liberador de la magazine, acá abajo, ambiviestro, al igual que el selector de tiro, seguro, tiro a tiro, automática. Vemos que está en ambos lados. Vamos a hablar de la magazine. La magazine es de alta capacidad. Cualquier sienta ronda. Acá se incluye dos. Si vemos la réplica 551, modelo SWAT. Vamos a ver que es un poquito más larga. Sigue siendo, en esencia, el mismo rifle. Más largo. Cambia ciertos detalles como el flash hydel y la toma de la palanca al cerrojo. Pero, en esencia, es lo mismo. La magazine tiene el sistema de acople rápido. Muy parecido a lo que conocemos en la G36C de Hecler & Koch. Tiene estos enganches para poder acoplarla y generar este tipo de unión. Vamos a poner dos, tres, o las que queramos. La réplica, sí. Funcionamiento. El gearbox, reforzado, metálico completo. Todas las piezas metálicas. Viene con un motor Turbo 3000. Un motor muy bueno. Resiste resortes de mayor capacidad. De hecho, las réplicas vienen seteadas con un resorte de 120. Lo que él las deja pegando muy bien, alrededor de los 400-420 FPS. Podemos después chequearlo en el crono. En el contenido de la caja, obviamente, viene la réplica. Tiene un taponcito naranjo que se puede remover. Tiene un encuentro útil para poder trasladarlo y para poder asegurarse que hay una réplica. En caso de que haya problemas con la ley. Magazine. Dos magazines de alta capacidad. Con marquines y con el sistema de goble rápida que les decía. 400 tiros cada una. Una mamaderita de 1000 BBs. 1000 balines. 020. Manual en Inplay Tayones. Con información útil para su mantención, desarme y cuidados. Si bien interactivo. Con información útil bien detenida. Y la varilla de limpieza y extrave para cañón. Hay que considerar todas las réplicas. Estas y todas las ICS no incluyen batería. Por lo tanto, recuerda que tienes que conseguir la tuya para tener funcional esta réplica. En tienda tenemos kit lipo. Y por destaco que las baterías lipo son unidades para estas réplicas. Que vienen con el Spring 120 y un motor que aguanta. Dale voltaje. Por lo tanto, puedes utilizar el desempeño completo de tu réplica. Viendo las dos réplicas. Y explicándoles un poco los detalles de cada una. Vamos a ver cuánto clonan. 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 Gracias.